existen virus en las cuevas más profundas de la tierra y también existen en el hielo preservados por millones de años y que estarían listos para despertar si las condiciones son adecuadas actualmente debido al cambio climático este conocimiento mundial que los glaciares que cubren la décima parte de nuestro planeta se están derritiendo a una rapidez alarmante el deshielo de los glaciares expuesto al aire libre lo que yacía en su interior se ha expuesto fauna antigua incluyendo microorganismos potencialmente peligrosos un grupo de científicos chinos y estadounidenses se han enfocado en el estudio de este fenómeno y han recopilado muestras para estudiar y conocer más la evolución de virus y bacterias estos científicos recogieron dos muestras de hielo del glaciar guli ya en el tíbet y han descubierto 33 virus con una antigüedad de 15 mil años y lo más inquietante es que 28 de estos eran desconocidos para ellos el microbiólogo si pinchó un líder del estudio e investigador en la universidad estatal de ohio asegura que los glaciares en el oeste de china no están bien estudiados y para estudiarlos y saber sobre ellos en su totalidad se debe tener los virus en cuenta ya que por millones de años durante su formación se fueron depositando poco a poco partículas y gases de ese momento en particular las capas de hielo se van acumulando con el paso del tiempo encerrando y atrapando en ellas lo que había en la atmósfera en el momento de su congelación los investigadores descubrieron que alrededor de la mitad de los virus encontrados se preservaron gracias al hielo y las bajas temperaturas el estudio de cómo se adaptan los virus a diferentes cambios en la temperatura ayudará a los científicos a saber cómo estos microorganismos se comportan en temperaturas extremas y de esta forma aplicar estos resultados posiblemente a los esfuerzos futuros de colonización de entornos extraterrestres como marte en incluso la luna estos estudios coinciden con la investigación desarrollada por biólogos de la universidad de ottawa que sostienen que la posibilidad de que esto ocurra es mayor en lugares cercanos a glaciares en de cielo como es el caso del lago jasen el de mayor volumen al norte del círculo polar ártico estos científicos aseguran después de su investigación que el rápido de cielo de los glaciares aumenta considerablemente el sedimento que circula por las aguas de lagos y ríos lo más preocupante es que se aumentan las posibilidades que algún tipo de fauna entre en contacto con estos virus y microorganismos convirtiendo a ciertas especies en huéspedes y con ello el potencial peligro para las otras especies con las que entrará en contacto entre ellas el ser humano los científicos denominan este fenómeno como un derrame de patógenos y que podría convertir al ártico en terreno fértil para posibles pandemias emergentes este estudio y sus hallazgos crean una nueva preocupación la reacción de los seres humanos que no han desarrollado el sistema inmune para responder a estos virus y microorganismos con los cuales nunca ha tenido contacto el deshielo de los glaciares constituye una amenaza ambiental y no sólo hablamos del aumento del nivel del mar nos referimos a estos microorganismos para los cuales nuestro sistema inmune no está preparado generando un riesgo para los seres humanos este estudio es relativamente nuevo lo que asegura que con el paso del tiempo las investigaciones irán enfocadas a cómo sortear y prevenir cualquier tipo de problema con la seguridad que se tendrá el tiempo para estar preparados y tener planes de contingencia adecuados sabemos que los seres humanos y nuestra sociedad es vulnerable a estos grandes eventos pandémicos lo vivido durante 2021 con el coronavirus nos ha vuelto más alertas y precavidos frente a estos posibles focos de riesgo y de esta forma confiar en que las entidades gubernamentales tomen las medidas necesarias para preservar la vida en el planeta